La verdad que es un desastre porque se va el presupuesto a cualquier lado. Ahora hubo un recurso de amparo para que se estrenara el aumento para hoy. ¿Usted cree que esa es una solución? No, no va a pasar nada, como todas las cosas. ¿Tiene que aumentar igual? Obviamente, obviamente. Que no es nada fiel para la gente pobre que tiene que viajar 3 o 4 días por día. Así que podían seguir con los subsidios. Y ahora, señor, la justicia frenó el aumento que iba a ser para hoy y congeló un poco los precios. ¿Usted está de acuerdo con eso? Sí, por supuesto. No, de ninguna manera. ¿Y cree que es una solución? Pero ya es una barbaridad el de 2,50. Claro. El anterior. ¿Y cree que tendría que mantenerse a 2,50? ¿De qué manera se puede resolver? Y si tiene los fondos necesarios. Tiene los fondos necesarios para mantener el susto. Ya con 2,50 le sobra. ¿Eh? Tiene plata que es toda la cota, la rata esa, bluda. Son todos recaleros en la manga de chorro son. Amante el fortín y ya castellino. ¿Les parece muy caro 3,50? Sí, no vamos a pagar. No. 3,50 no vamos a pagar. 1,10 como el bondi, pero ya está. 1,10 no está más. Sí, más aumentó el bondi 1,10. Esto es una vergüenza. No.